Y bueno, vamos a enlazarnos también a la calle de Madero, ahí está nuestro compañero Arturo Páramo. Arturo, adelante. Ya te cambié la locación, Francisco, y somos el único medio que en este momento está dentro de la Plaza de la Constitución. Estamos dentro del Zócalo, el lugar donde se va a llevar a cabo esta jornada histórica. Estamos aquí viendo los últimos toques que se le están dando a la Plaza de la Constitución. Lo que nos está mostrando en este momento Luis Flores es este escenario que se está colocando debajo del balcón presidencial. Ves también las pantallas de apoyo que van a estar transmitiendo, difundiendo todo lo que está sucediendo en ese lugar, donde va a estar dentro de algunas horas Claudia Sheinbaum dando su primer mensaje como presidenta ya constitucional. Vamos a girarnos hacia la izquierda y vas a ver otro templete que está al pie de la Catedral Metropolitana. En ese lugar se va a llevar a cabo parte del festival musical que está programado para amenizar a toda la gente que va a estar presente acá. Y también van a estar ahí las orquestas, grupos de danza, etc. Se ve también el templete de prensa donde vamos a estar colocados en algún rato. Y como tú ves aquí muchísima gente es parte del staff de producción que le está dando los últimos toques. También se ve la sillería donde van a estar los invitados especiales para este acto protocolario y para esta presentación del mensaje de Claudia Sheinbaum. Parte del equipo de Claudia están ahí todavía dialogando acerca de los últimos toques, colocando los personalizadores en las sillas de los invitados especiales. En fin, es el Zócalo de la Ciudad de México, te decía, donde se va a llevar a cabo dentro de unas horas la parte central del mensaje de Claudia Sheinbaum, donde va a dar a conocer los 100 puntos que conformarán su proyecto de gobierno. También va a hacer un saludo a la bandera, la recepción del bastón de mano por parte de 70 representantes de pueblos originarios de México. Y también, como te decía, un festival que va a estar aquí llevándose a cabo para amenizar a toda la gente que va a estar aquí presente. Los filtros todavía no abren, van a abrir hasta las 9 de la mañana. Así es que pudimos ingresar y, como tú ves, todavía hay algunas cosas que este equipo que están todavía moviendo vallas de un lado para otro, nos están moviendo por todos lados. Y mucha actividad en el Zócalo, Francisco, previo a toda esta jornada de la toma de posición de Claudia Sheinbaum. Pues más adelante vamos a estar, por supuesto, por ahí también transmitiendo, mi querido Arturo. Y fíjate, Pascal. Gracias, Arturo. Fuerte abrazo.